Yo, Farruko, visionaries Te amo, quisiera yo volver contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien, yo chile, yo chile Lentamente nos sube la nota De las encendidas botella y champán dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola con los sabios el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look and the rest that she wants It's me So we drink till we drink, now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame, mame Excuse me, señorita Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca yo te tengo Ya, farro Mafio, raro Mame, camani Maestro, marli Lúcete, charro, torres, jameca patient you, Lúcete All right, br We run the industry Vishenari lee' Farro Báilame ¡Ja, ja, ja!